Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Antes de empezar, los invito a seguirnos en todas las redes Instagram, Facebook y Twitter, arroba ZDUMX y en mi cuenta personal, arroba McLovinZDU, McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Historias Virgas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube, en el canal de ZDUMX, ahí los espero. Siempre me sorprendes con tus playeras, güey. ¿Dónde sacas tremendas playeras, güey? ¿Dónde está esta? Está chingona, güey. Está chida, ¿no? Siempre sacas tremendísimas playeras, güey. Pericuapa, pericuapa. Pericuapa, donde la mujer es guapa, cabrón. Ok, no, me arreglo aquí. La mangosli. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, chunga. Me mandaron, lome, un... No, no me nos mandaron. Ya la cagué. Nos mandaron, güey. Esto, cabrón. Mi querido amigo Josué García, güey. Ahí se ve, güey. Huele. Huele a café, cabrón. Se ve buenísimo. Licor de café, güey. Café acá, gourmet, güey. Otra mezcla acá, tostada artesanal, güey. Mis amigos de Café Punta del Cerro, La Loma, así se llama, Café Punta del Cerro, La Loma. Nos mandaron esto, lome, para que nos echemos un cafezut. Ya ves que siempre me ven aquí con mi café, ese de la transnacionales, el Starbucks, güey. Consumamos local y nacional. Sigan mucho a mis amigos de Café Punta del Cerro. Están en Facebook como Café de la Punta del Cerro. Y en Instagram como arroba Café Punta del Cerro, La. Ahora que les quieren escribir por WhatsApp, 5584003720. ¿Creen que me los doy en memoria? No. Aquí están los datos. Pero lo mejor, lome, tiene aquí una dedicatoria, cabrón. Que dice, para Rodrigo, McLovin, ¿no? De sus amigos Café de la Punta del Cerro. Lo mejor del café para acompañar el mejor podcast de historia en el mundo. El mejor café para el mejor podcast de historia en el mundo. Café de la Punta del Cerro. ¡Rico! ¡Qué rico! ¡Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo! Yo soy McLovin. McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N. Wild Wales. Y-M-C-A. Y-M-C-A. M-C-L-O... M-C-L-O-V-I-N. ¿Estoy bien, no? Sí. Uf. Fui al Harmon Hall, al Interlingua, al Anglo, Inglés Sin Barreras. Duolingo. Duolingo. Soy una persona políglota, güey. Soy un políglota. Mi amado lome, güey. Grandes Alejandros en la historia del mundo, güey. Alejandro Fernández, güey. Que decía, te lo dije cantando, te lo dije de frente. Famoso por meterse la botella. Pasa... Decía, pásame la botella. Pásamela, pero por el aniceto, güey. Alex Fernández, del estandopero, güey. Muy, muy, muy chistoso, güey. Lo tuvimos invitado en un Z o del aire. Tipazo, me cae muy bien. Muy cagado. Alex... Alex Sintek. Alex Sintek. Un güey que parpadea más que yo, cabrón. O sea, yo parpadeo y ese güey parpadea más, güey. Todo el tiempo. Alex Sintek. Entonces voy a usar unas notitas muy sencillas. Y ahora a la computadora le voy a decir que lo toque y que lo repita. Ya está grabado. Alex Aguinaga, güey. Jugaban en la caxa. Tú todavía no nacías, güey. Uh, te estoy hablando. Te estoy hablando, lome. 1998, tal vez 99. Alex Aguinaga. Está Alejandro, el de Lady Gaga. Alejandro, Alejandro, Ale Alejandro, Ale Alejandro. Alexa, Alexa, güey. ¿Qué le dices, Alexa? Play Despacito. Play Despacito, ¿no? Alexa, este... Búscame una farmacia porque necesito que mi home para sol. Pero sin lugar a dudas el Alejandro más famoso en la historia de la humanidad. Es... Alex Ubago. Alex Ubago, güey. Me encantaba Alex Ubago. Pero no, no Alex Ubago, sino Alex González Iñárrituca. Bueno. El Alejandro más famoso del mundo. Ahora, uno por debajo de él. Alejandro Magno. Así que en esta entrega de Historias Burgas, platicaremos sobre Alejandro Magno. Porque me pareció muy interesante, lo me pareció muy interesante. Dije, vamos a hablar de algo no tan conocido en el mundo. Pero sí conocido y mucho hemos escuchado de Alejandro Magno. Pero no sabemos ni dónde vivió, ni cuándo vivió, ni qué conquistó. Y yo solo les quiero decir, para abrir boca, ¿no? Para abrir la conversación. Que Alejandro Magno ha sido, sin lugar a dudas, el conquistador más grande en la historia de la humanidad, güey. Conquistó todo el mundo conocido en ese momento, ¿no? Conocido en el territorio y en la zona. Pero forjó un imperio antes de, casi 300 años antes del nacimiento de Cristo. Un imperio que abarcó, no mames, güey. Herejías, pecados, Egipto, Grecia, evidentemente Alejandría que él fundó, los persas. Vaya, Alejandro Magno lo hizo todo. Por eso, su magnificencia tan alejandrística. Y en esta Historias Burgas les platicaré. ¿Quién fue? ¿De dónde nació? ¿Qué hubo Lecón? ¿Qué pasó con Alejandro, el güey más magno del mundo? ¡Comenzamos! Vamos a empezar, ahora sí, a hablar de Alejandro Magno. Más o menos 356 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, nació en Macedonia este hombre conocido como Alejandro. Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno. ¿Hijo de quién? Hijo de Olimpia y también hijo de Filipo, Filipo II de Macedonia. Pero antes de ahondar en su vida, hay que entender qué era Macedonia y de qué parte del mundo estamos hablando. En este momento quiero que cierren los ojitos y me acompañen a volar con su imaginación. Si van manejando, no lo hagan porque corren el riesgo de morir. Que me acompañen a esta región que hoy conocemos como Grecia, ¿no? Grecia, todos creemos, pues que era una gran nación, cuna de la civilización desde hace miles y chingos de años, mi querido Lome. Nos han enseñado que en Grecia surgió todo, güey. La democracia, ¿no? Que es pura mamada, desde mi punto de vista. Aristóteles estaba en contra de la democracia. Platón estaba en contra de la democracia. Porque decían que si el voto de un campesino podía valer tanto como el voto del gran Pericles, pues la civilización estaba destinada al fracaso. Pero, ¿cuánta razón tenían? Si el voto de un nini vale lo mismo que el voto, no sé, por ejemplo, de Lome, que es un güey preparado, pues estamos destinados al fracaso. Ahora que si hay un chingo de ninis y solo un lome, ganarán los ninis, güey. Pero bueno. Grecia, cuna de grandes cosas, cabrón. Cuna también, este, pues, de, ¿de qué más, güey? Del yogur griego. Del yogur griego. No, del yogur griego. De las olimpiadas, güey. Desde luego. Las olimpiadas. La ética, cabrón. La filosofía. Filos. Amigo. Amigo, amante. Sofé, Sofía, conocimiento. El que ama el conocimiento. Por eso el nombre de Sofía es tan bonito, güey. Filólogo. Filos, mi querido Lome. Amigo, amante. Logos, estudio, trotado, conocimiento, güey. Filántropo. Filos. Amigo, amante. Antropos. Ser humano. El que ama a los seres humanos, güey. Hay una película que me gusta mucho que se llama My Big Fat Greek Wedding. O casarse está en griego, en su traducción al español. Que hay un personaje ahí, el papá de la futura novia, que cree ser descendiente directo, justamente, Alejandro Magno. Y que todo, todo y a cualquier palabra le quería encontrar su raíz etimológica griega, güey. Y es divertido ese ejercicio, güey. Ejemplo. Ginecología. Ginecos, mujer, logos, estudio, trotado, conocimiento. Pedofilia, güey. Pai, pai, dos, niño, filos, amigo, amante. Que en el sentido más poético es el que ama a los niños. En el sentido más oscuro y perverso es el padre Maciel. No, pero bueno. Grecia nos han hecho creer que es cuna de todo eso. Pero, ¿qué creen? Queridos amiguitos, historias vergas videntes, historias vergas. Escuchas. Grecia no existió sino hasta el siglo XIX. Por ahí de 1800 y algo. Cuando se independizó del Imperio Otomano, cabrón. En realidad, Grecia nunca existió antes. Entonces, se estarán preguntando. ¿De qué hablas, McLovin? Y les darán ganas de darme un cachetín. Pues de lo que hablo es de lo siguiente. En la región, que hoy conocemos como Grecia. Que podría contemplar el Asia Menor y toda esta parte del Mediterráneo. Pues en realidad había una serie de polis, güey. No polis como de ayúdenme a ayudarlo, joven. No, no se ayudaban a ayudarse. Sino de ciudades-estado. Polis, ciudades-estado. Estaban por ahí, evidentemente, los atenienses, güey. Estaban los más destacados, ¿no? Y destacables, porque los atenienses, pues ahí los grandes filósofos y pensadores. Estaban también en esa región los espartanos, güey. Que tú recordarás, Lome, por... 300. 300, güey. Que está basado en las batallas de las Termófilas. Donde el rey Leónidas y sus 300 hombres más valientes fueron a detener a los persas, cabrón. Específicamente a Jerjes, hijo de Darío, güey. Que ahí te lo pintan como un güey pelón, como casi diabólico. Que tenía unas bestias... Está muy exagerado, güey. Pero, bueno, ahí los espartanos, que tenían también unas costumbres muy raras. Tú nacías medio... Raro, ¿no? O sea, los bebés, cuando eres recién nacido, siempre naces como madreado, hinchado, este, con un ojo morado, medio deforme, güey. Y no siempre pesando, pues, como que una buena masa, ¿no? Un buen volumen. Y lo que hacían los espartanos es que nacía niño, güey. Niño que nacía como que medio defectuoso, perdón por decirlo, pero para ellos era así. Puma al acantilado, cabrón. Que no pesó los 3.800. Puma al acantilado. Que nació sin su pierna. Puma al acantilado, güey. ¿Por qué? Porque eran un pueblo guerrero. Mientras los espartanos eran un pueblo guerrero, los atenienses, pues, eran un pueblo mucho más artístico, filosófico, místico, ¿no? Ahora, había otras polis o había otras ciudades-estado. Estaba Olimpia, güey, ¿no? Donde, pues, estaba el Monte Olimpo, donde no habían nacido los dioses, güey. Estaban, eh... Donde estaban los corintios, ¿no? Tú recordarás la carta a los corintios, pues, estaban ahí los corintios. Este, vaya, había muchas polis, pero las más importantes, Esparta y Atenas. ¿Qué pedo? Que todos tenían, digamos, el mismo origen étnico, el mismo idioma y las mismas creencias, aunque no eran una gran nación, sino eran distintas ciudades-estado que se peleaban, pues, por el poderío, ¿no? Principalmente que del comercio. Ellos inventaron la moneda, ¿no? Ellos ya comerciaban con la moneda. Quiero únicamente que imaginen que estamos hablando antes del nacimiento de Cristo. Antes de que los romanos controlaran todo el mundo. Antes de que se formara el gran imperio romano, los griegos ya eran una gran civilización. Ya pensaban, ya reflexionaban. Y, como no, también entre sus usos y costumbres, ya también se daban con Toño Tigre, mi creio el hombre. Porque para los griegos no era como que... No había como que un concepto de heterosexualidad o de homosexualidad, sino había amor. Quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. ¿No? ¿Has visto ese meme que dice cuando los griegos hacían sus orgías? No. Cuando olvidaban, invitaron a las mujeres. Vamos a verlo. Ahí está, güey. Justamente eso, los griegos hacían orgías, pero no invitaban mujeres. Pero ¿sabes por qué lo amé? Porque ellos amaban la esencia de la persona, güey. Amaban, se enamoraban del ser humano. No del sexo, cabrón. No del género, güey. Ahora tú te estarás preguntando, ¿pero niños también? Niños también, cabrón. ¿Está mal? Evidentemente sí está mal, cabrón. Pero ellos lo acostumbraban y lo hacían y eran muy felices, güey. Pero ¿qué pedo, güey? Justamente yo les dije que había alado un gran imperio, que era el Imperio Persa, güey. El Imperio Persa estuvo en constante conflicto y batalla contra estas polis griegas, para que lo entendamos así, principalmente contra Atenas y contra Esparta. Y pues empezaron a partirse la madre en lo que hoy conocemos como las guerras... Persas. ¿Me? ¿Me? Med... Med... Mediterráneas. Medi... 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 Médicas. Médicas. Exactamente. Las guerras médicas, no porque hubieran médicos ahí, ¿no? Sino porque los persas, pues provenían de una tribu meda. Entonces, por eso eran las guerras médicas. Se partieron la madre constantemente los persas contra los griegos, ¿no? Para entenderlo de una manera sencilla, existieron cinco guerras médicas. En la primera y en la segunda, Atenas y Esparta aliados, le rompieron la madre a los persas. En la tercera, los espartanos no se alían con los atenienses. Y los atenienses solitos se parten la madre contra los persas y les parten la madre a los persas. Y en las otras dos, ¿qué pasó? No sé, cabrón, porque no me acuerdo. Pero digamos que los grandes vencedores de estas batallas médicas o de las guerras médicas, pues evidentemente fueron los griegos. Ahora, había ahí Aladito, Aladito en la región. Había Aladín. Aladín, Aladán, Aladín Bomba, ahí Aladito, Aladín como la crema de cacahuate, había, digamos, otra nación conocida como Macedonia. Si hoy pensamos en Macedonia, también pensamos mucho en Grecia. El pedo es que todas estas polis griegas veían como apestados a los macedonios. En realidad, ellos, aunque querían sentirse griegos, no lo eran y los griegos veían feo a los macedonios. Al paso de los años, los macedonios, este pueblo apestado, que es como el primo o el tío apestado de cada familia, este pueblo apestado se convierte en la gran potencia de la región y evidentemente toma control sobre todas estas polis griegas, sobre Atenas, sobre Esparta, sobre los persas y es un gran imperio. El imperio ¿qué te dije? No, el imperio de los macedonios. Como Félix Salgado, macedonio, que está muy lejos de ser un macedonio, nada más de apellido. ¿Ok? Ya dedicaremos alguna entrega para platicar de Platón, de Aristóteles, del otro que era este, Sófocles, el otro que era Pericles, Temístocles, 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 Pues déjame ver, la manecilla chica está para arriba y la manecilla grande está para abajo. Temisco y varios municipios más, ¿no? Pero lo que es importante decir es que Alejandro Magno nace justamente en Macedonia. Su papá era el emperador de Macedonia y su mamá pues la emperatriz por obvias razones, ¿no? Los macedonios llegaron inclusive a pues estar en Egipto, liberaron de alguna forma a los egipcios, ¿no? De, pues de algunos emperadores muy malos, ¿no? Muy llenos de maldad en su corazón y controlaban la región y eran muy felices, eran muy felices. En ese contexto nació Alejandro Magno y su papá, güey, pues ve a un niño, lo ve creciendo, dice, güey, mi hijo este, pues tiene que educar, en los mejores colegios. Lo mandó evidentemente al Cumbres, después al Anáhuac, donde tú eres egresado y después ya lo mandó con Aristóteles, lo manda a Atenas a estudiar con Aristóteles y Alejandro Magno es el gran aprendiz de Aristóteles. Ahora, tenemos que hablar de la infancia de Alejandro Magno, es muy importante entender su figura casi divina, a nadita de ser divina. Dicen, dicen las leyendas, güey, que Alejandro Magno, Alejandro Magno, Magnito, o Alejandrito, pues nació también por obra y gracia de una divinidad. Como lo hizo Jesucristo, por ejemplo, como lo hizo Claloc, esto no lo sabían, pero la mamá de Claloc iba caminando, le cayó un quetzali, una hojita de quetzali en la panza, se la acomoda en la panza, casi se nos cae el foro, sigue caminando y de repente la hojita ya no la tiene en la panza, sino adentro. Y así es como nace Claloc, también de una divinidad, igual que Zaratustra, por ejemplo, pero evidentemente también Alejandro Magno. Y es un poco la misma leyenda que gira alrededor de Alejandrito Magno, güey, dicen que su mamá, Olimpia, estaba un día normal, güey, como cualquier Olimpia, en cualquier día normal de la vida de cualquier Olimpia, cuando de repente, cabrón, cayó un rayo del cielo, le pegó en el vientre y ese rayo que cayó del cielo, que evidentemente, el rayo tiene una simbología muy importante, Zeus, ¿no? O los dioses nórdicos también, pero al final cualquier cosa que cae del cielo y piénsenlo así, amiguitos que están en casita escuchándome o viéndome o en el carrito o en la oficina o en el taller, cualquier cosa que cae del cielo como la pluma de Quetzal, como la lluvia o como cualquier cosa que viene de arriba significa la divinidad, lo que viene del cielo. Cae un rayo sobre la panza Olimpia y ¿qué pasa cuando te cae un rayo, lome? Te electrocutas. O te embaraza. Y aquí lo que pasó es que este rayo embarazó a Olimpia. Ahora, su papá, güey, Filipo II, cabrón, está dormido, ¿no? y en el sueño pues le confirman la noticia que Olimpia está embarazada de un rayo y dice no la voy a hacer de pedo porque Alejandro Magno es producto de la divinidad. Ahora, distintas teorías, cabrón. Filipo II ayudó a los egipcios o al faraón egipcio que estamos viendo en este momento su foto de nombre Nectanevo II. ¿Qué nombre tan raro? Nectanevo, Nectanevo II, cabrón. Ayudó al faraón Nectanevo II a escapar del dominio persa en Egipto, ¿no? Entonces, lo reciben en Macedonia y lo reciben como un mago, güey. Ponte a pensar, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo a qué pasó? Cuando Diego Rivera y Frida Kahlo reciben en su casa a León Trotsky. Frida se empieza a dar León Trotsky, güey. Lo mismo fue probable que haya pasado, güey, que Nectanevo II estando ya en Macedonia recibido como mago, alojado, güey, por el rey, por la reina, por Filipo II, por Olimpia. Pues en una de esas, güey. Quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. Embarazar Olimpia. Es probable. ¿Por qué es probable? Porque en realidad, este, pues, Filipo y Olimpia no han tenido como el sexo, se le dice, ¿no? El sexo, cabrón. El coito, la relación, la polinización. En fechas que coincidieran y entonces ella, en lugar de decir fue Nectanevo, le echó la culpa al rayo. Independientemente del rayo McQueen, cabrón, pues Filipo fue muy feliz al saber que su esposa estaba embarazada de la divinidad y el día que nació Alejandro Magno hubo tres señales que le dijeron, güey, agárrate porque este niño viene cabrón. tuvo dos victorias en batalla de los ejércitos maceonios y la tercera tuvo una victoria en, ya ves que hacían su fórmula 1 pero como de carrozas. Tuvo una victoria, ganó, fue espectacular y ese día nació Alejandro Magno. Yo les había dicho que su papá lo mandó a estudiar con Aristóteles y evidentemente aprendió con Aristóteles grandes cosas de la vida, güey. Pero lo que se dieron cuenta es que Alejandrito Magno no solo era un niño divino o con un poder heredado sino que era un niño muy inteligente, real. O sea, era un niño cabronamente inteligente. Su papá tenía un caballo, cabrón. Filipe II tenía un caballo cuyo nombre no sé pero le diremos a Kimichu. Tenía su caballo a Kimichu y este, nadie lo domaba, güey. Era un pinche potro indomable, cabrón. Reparaba, güey. Me espateaba con un caballo. Nunca has visto un caballo ni el caballo rojas. Era un caballo tan cabrón como el caballo a Kimichu de Filipo II papá de Alejandro Magno. Está muy cabrón. Muy caballote, cabrón. Entonces, Alejandro Magno de niño, güey, Little Alex ve al caballo, se sienta, se pone a verlo, güey, se pone a estudiarlo y lo doma, güey. Lo doma dándose cuenta que a lo que le tenía miedo el caballo era su propia sombra. Entonces, lo doma cuando ya no hay sol. Maravillosa jugada. Magníficamente la partida entera. Y de esta forma el caballo no se asustaría con su sombra y güey, ecuación perfecta. Entonces, dicen, no mames, qué niño tan inteligente. Lo que le asustaba al caballo era su sombra. Así se las gastaba Alejandro Magno, cabrón. Ya sabes que aquí en este programa, Lome, nos gusta mucho explicarle a la gente cómo se veían los personajes históricos. Lo hicimos en su momento con el emperador, güey, Claudio Suárez, para ejemplificar un poco a Moctezuma II, Moctezuma Sokoyotzin, y la gente se estará preguntando cómo era Alejandro Magno. Creo que es justo, cabrón, que la gente que en este momento nos está escuchando a través de Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, Himalaya, etcétera, se dé la oportunidad, se dé la chanza de ir a YouTube Z de UMX, así en YouTube Z de UMX, y vea cómo es que podría verse hoy en día Alejandro Magno. Y no hay mejor Alejandro para hacer esta intervención alejandrística que Alejandro Speitzer, güey. ¿No? Vamos a hacerlo sobre Alejandro Speitzer. Ahí estamos viendo ya una foto de Alex Speitzer sin ropa, güey, porque es como lo tenemos que ver, ¿no? Sin ropa. Y ahora vamos describiendo un poco las características físicas de Alejandro Magno. Dicen que tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho, así. ¿Te acuerdas como de Adal cuando el monólogo como que hacía así? O sea, así, güey. Inclinaba, pero ligero, güey. O sea, como así, ¿ok? Regresamos a Alex Speitzer. Era físicamente de hermosa presencia. Lo es, cabrón. Lo es, si no este el expósito no estaría ahí con él, cabrón. De baja estatura, eso sí no lo es porque si está alto, güey. Dicen que medía unos 60. Vamos a hacerlo un poquito más chaparro. ¿Lo recortamos o lo recortamos? Ahí está, recortado. Pero hermoso. Al fin y al cabo, hermoso, cabrón. Ojos heterocromos, güey. ¿Tú sabes qué son los ojos heterocromos? Heterocromo, tiene que ser del mismo color. No, serían homocromáticos. Hetero, hetero, distinto, ¿no? De diferente color, güey. Vamos a hacer un zoom in a la cara de Alex Speitzer para darnos cuenta que su ojo izquierdo era color marrón y el ojo derecho color gris. Ahora se desconoce si este era nacido en nacimiento o alguien le dio unos mapes y le quedaron de distintos colores como a David Bowie, ¿no? Pero tenía su ojito de color, güey. Dicen que tenía un aroma físico muy chingón, güey. Que, que, que era como de buen humor. O sea, no que esto fuera cagado, sino que su humor era atractivo. Olía bien, cabrón. Olía a Alejandro Speitzer Magno, cabrón. Olía a loción. Olía a esta loción que estamos viendo aquí que es del Zambons. Loción Zambons, güey. Un güey, entonces, guapo, 1,60, blanco, con la cabeza hacia la derecha pero nariz hacia la izquierda. Alejandro Magno. Ahora, tenemos que hablar porque es importante, ¿no? Ahora sí, de cómo creció, de en qué contexto se desarrolló y de cómo fue que llegó al poder Alejandro Magno. Principalmente, cómo fue que conquistó todo el mundo conocido en ese momento. ¿Lo vamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer por después de una canción, Lome. Estas son canciones de Alejandro. Lady Gaga. Alex Subago. Alex Subago. Alex Sintek. Pon la que tú quieras. Eres libre. Ahí venimos. Esto es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Te decía yo, mi querido Lome, güey, antes de la música que tanto nos gusta porque la música es vida, cabrón. No, la música es... Nos da vida, nos da felicidad, nos da mucho jijiji, mucho jajaja, güey. Pero te lo he dicho yo, güey, que Alejandro Magno, muy chavito, güey, muy chiquito, cabrón, era un chavo muy aventado, güey, que domó a este caballo. Ya me acordé que tú me dijiste, güey, pero no, no, no se llamaba Kimichu. Tú me dijiste, no se llamaba Kimichu. ¿Cuál era su nombre real? Ya me acordé, era Bucéfalo, el caballo que domó y fue su caballo, bueno, toda la vida. Gente bien de toda la vida, güey, de Macedonia, de los macedonios de toda la vida, güey. Cuando su papá, cuando Filipo II ve que doma al caballo, ¿qué crees que le dice, cabrón? Estás cabrón, güey. Le dice, le dice, estás cabrón y le dice, hijo, Macedonia te queda corto, llégale a la verga. No llégale a la verga, pero sal, güey, amplía tu panorama porque este pinche pueblo llamado Macedonia te queda corto. Y así lo hizo a los 13 años. Yo les dije, llega con Aristóteles y ahí empieza a aprender de todo. dicen que participaba en los Juegos Olímpicos. Acuérdense que cada cuatro años, como lo es hasta la actualidad, a excepción de que el COVID lo impida, los pueblos griegos o de la región se juntaban cada año en el Monte Olimpo a jugar los Juegos Olímpicos. Dicen que era un güey muy destacado que para las carreras estas de carroza. Un güey muy destacado. Crece, se educa, un güey pensador, un güey cabrón, pero al final en su papá, güey, como todos los papás del mundo, aunque no lo queramos, pero así es, se muere. La gente se muere, cabrón. ¿De qué murió Filipo II? La verdad no lo sé. Bien pudo haber sido empachado, de un susto, la diabetes o tal vez un complot. Ya ves que la gente allá complotaba mucho, Le cayó un rayo también. Tal vez, le cayó el rayo de Jalisco, pero en la cabeza desde la tercera cuarta. Acá lo importante es que la muerte de Filipo II pues toma el poder, ya sabes, siempre hay quienes se quieren quedar con el poder, cabrón. Siempre, güey. Ahí están los, unos ahí comploteando, los allegados, los otros hijos y pues lo que hizo Alejandro Magno fue una cosa muy magna, mató a su medio hermano y a su primo para que nadie quisiera aspirar al poder de Macedonia. ¿Cómo tiene que ser, cabrón? ¿Cómo tiene que ser, güey? Quieren quedarse con tu trono, matas a los que se quieran quedar con tu trono y ahí empieza su carrera, cabrón. Ahora, Alejandro Magno tenía un plan muy cabrón, güey, que era una única nación, unir al mundo con un solo forma de gobierno, cabrón. Al mundo conocido, por lo menos. No quería dominar para exterminar, como sucede en muchos casos. No quería conquistar para imponer su religión o su forma de ver el mundo, sino quería dominar para unir, cabrón. que aunque suena absurdo, él lo quería hacer. Además, admiraba mucho a Ciro, Ciro el rey persa, no Ciro Gómez Leiva, que también es muy buen periodista, a veces chayotero, pero buen periodista. Admiraba mucho a Ciro y, pues bueno, él creía que todo se podía unir, güey, que todos podían unirse y por eso dijo vamos a expandir este reino y vamos a unir todo para que todo sea de Alejandro Magno. Y así es, güey, como lo hace. No quiero hacerles el cuento largo, güey, porque al final qué aburrido, prefiero hablarles de chismecitos, chingones, históricos de Alejandro Magno, pero al final, a ver, Persia, ¿no? Todas las polis griegas, Egipto, güey, llega a Egipto en donde impone a la dinastía de los Ptolomeos, güey, uno de sus generales, Ptolomeo, se queda al control de Egipto, güey, y aquí pasaba algo muy curioso porque los Ptolomeos que estuvieron varios cientos de años en Egipto, pues tenían hijos y tenías un hijo Ptolomeo y una hija Cleopatra. Tu hijo Ptolomeo se tenía que casar con tu hija Cleopatra, o sea, se casaban entre hermanos, solo Ptolomeo, Ciclopatra, Ptolomeo, Ciclopatra, Ptolomeo, Ciclopatra, Monterrey, pero en Egipto, hasta llegar a la última Cleopatra que fue la de Julio César y la que todos conocemos, la Cleopatra más famosa, pero siempre se casaban Ptolomeos con Cleopatra. Tiene evidentemente el control de Egipto, cerca del Nilo, no, del delta del Nilo, funda una gran ciudad en su honor, güey, como lo fue Alejandría, donde estuvo una de las siete maravillas del mundo antiguo llamado el Faro de Alejandría, ¿no? Que como su nombre lo hice, era un farote, güey, dicen que como de 40 metros, pinche farote enorme para alumbrar ahí el mar, güey, este, conquista a los persas, evidentemente, ¿no? A todos los griegos ya los tiene en su poder, güey, y quiere, güey, expandir esa cultura por todo el mundo, güey, llega a Jerusalén también, dicen por ahí que estaban haciendo esta biblioteca también, la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Ok, Alejandría también. También. ¿Tiene sentido para mí? Hace todo el sentido porque tenía su faro, si tienes tu faro, tienes tu biblioteca, es más, güey, tenía su wifi. La huevo. ¿Cuál era la contraseña? Alejandro Magno, cabrón. Alejandro Magno era la contraseña. 35, ¿no? No, ¿sabes cómo era la contraseña? Era, este, bucéfalo, bucéfalo como el nombre de su caballo, cabrón. Entonces, el objetivo de esta biblioteca de Alejandría que fue fundada por uno de los Ptolomeos también, era concentrar todo el conocimiento del mundo, Lome. Todo el conocimiento del mundo tenía que estar ahí. Pregunta Alejandro Magno a uno de los Ptolomeos, no sé cuál Ptolomeo era, pero le pregunta, ¿ya tenemos todo el conocimiento del mundo en esta biblioteca? Y le dice, ay, ¿cómo lo explico? Fíjense que sí, ahorita, ahorita, y le pregunta, ¿no? Al otro, flaco, ya está todo el conocimiento del mundo aquí, le dice, sí, nada más nos falta algo. ¿Cómo que nos falta algo? Sí, nos falta lo de, esto, lo de los judíos, señor, tienen un libro sagrado, tienen su Torah y no tenemos, no la entendemos ni sabemos de qué se trata. Y dice Alejandro Magno, órale va, si nos falta una, este, Torah acá y no entendemos el mundo judío, voy a Jerusalén, cabrón. se sube a su caballo, se va a Jerusalén y tenía unas formas muy cabronas, güey, era un güey de muchos huevos, güey. Cuando llega a Jerusalén, evidentemente, los judíos están muy nerviosos, ¿no? Por la llegada de Alejandro Magno, dicen, ¿quién es este señor que llegó? No mames, ya sabían que iba para allá con todo su ejército. Dijeron, ya valimos madres. Y Alejandro Magno dice, stop, mis chavos no entran a Jerusalén, entro yo solo. No mames, qué cabrón. Entra a Jerusalén únicamente con el objetivo de aprender. Evidentemente, lo que quería era conquista o dominio, pero no una conquista o dominio por la espada o por la fuerza, sino a través del conocimiento. Le gusta tanto Jerusalén y aprende tanto de los sabios judíos que se queda viviendo ahí un par de años, los protege, los cuida, los defiende y evidentemente le tienen que rendir tributo. Él lo que quiere es el billete, cabrón. Lugar que conquista, el lugar que tiene que ser tributario. Pero no es necesario acabar con todo, es necesario arrasar con las cosas, como después se arrasó todo su legado, principalmente en Alejandría. Llega a Jerusalén, aprende, se queda ahí un par de años, y fue tal el amor del pueblo judío hacia Alejandro Magno que durante muchos años fue tradición que el quinto hijo de cada familia judía se llamara Alejandro, Alejandro, Ale Alejandro, al de Alejandro. Entonces tiene su conquista muy cabrona, güey, conquista todo, llega hasta la India, cabrón, o sea, neta, todo, todo, todo lo logró en pocos años porque murió a los 32 años, cosa curiosa, si pensamos que en realidad no sabemos de qué edad murió exactamente Jesucristo tampoco, se dice que a los 33 años, pero sabemos en qué rango de años pudo haber nacido, y por lo tanto asumimos que a los 33 puede haber sido a los 32, puede haber sido a los 33, puede haber sido inclusive a los 40 años, pero Alejandro Magno imagínate qué curioso que muere a los 32 años mientras que Jesucristo muere a los 33 años, Alejandro Magno es hijo de una divinidad mientras que Jesucristo también es hijo de una divinidad, güey, era una figura muy venerada, alabada, era más que un ser humano, ¿no? Pero lo que es importante es hablar pues de curiosidades, momentos, chismecitos, conquistó, eso ya lo sabemos, ¿quién se le va a comparar? Nadie, güey, ni Napoleón que lo admiraba, cabrón, ni Hitler, güey, ni después de él, ¿quién más trató de conquistar el mundo, güey? Stalin, Stalin, güey, Cortés, güey, tratar de conquistar al mundo, todo nadie, güey, Alejandro Magno era una verga, pero hay cosas muy cagadas y muy interesantes que tenemos que contar, güey, por ejemplo, lo del nudo de globo. No, el nudo de globo no, ese me da, tú me da como menos este, importancia que el nudo gordiano, güey, nudo gordiano, han escuchado probablemente la expresión, este, lo resolvió como el nudo gordiano, ¿no? Nudo gordiano es una leyenda alrededor de Alejandro Magno, llegó en algún momento a Anatolia, hoy Turquía, ¿se acuerdan que yo les había platicado que esa península de Anatolia es lo que es Turquía, en donde llegaron los turcos elyúsidas, pero bueno, ahí hay una leyenda que hablaba de una carreta que tenía todo el oro y todas las riquezas de la región, ¿no? Con un nudo muy cabrón y muy bien elaborado hecho, pinche nudo chingón, güey, nudos que ni un boy scout de 40 años con perversiones sexuales que no queremos conocer podría hacer o deshacer. El puño del mono. El puño del moño, exactamente, güey. La cama del mono. La cama del mono. Y el mono. La cadena del mono. El puño del mono. El mono. Exactamente, güey. Era un pedo muy cabrón, así de cabrón. Y entonces, está, llega a descansar ahí en una de las batallas Alejandro Magno, llega ahí a Anatolia y dice, güey, aquí hay una leyenda de la carreta esta con el nudo gordiano, güey. Dicen que la persona que desate el nudo conquistará toda Asia, cabrón. Imagínate más conquistar Asia, lome. Imagínate nada más, güey. Si conquistas Asia, ¿qué conquistas? Rusia, güey. El K-pop. El sushi, la comida china. Feng Shui, güey. El Chop Sway. La... Jackie Meshi con Tampico. La muralla china. La muralla china, cabrón. Como al más puro estilo martillo de Thor, que todos lo intentan y nadie puede. O como la espada de Excalibur, que la quieren sacar y nadie puede, güey. Pues así están todos tratando de deshacer el pinche nudo gordiano y nadie puede deshacer el pinche nudo gordiano. Pero de repente, llega Alejandro Magno, hay una leyenda que dice que se sienta a verlo y estudiarlo como estudió Abucefalo y deshace el nudo, pero la versión más aceptada es que toma su espada y de un solo putazo ¡Pah! Corta el nudo, güey. En ese momento, todos dijeron ¡No mames, cabrón! Cortó el nudo de la carreta. Cortó el nudo gordiano. ¿Qué va a pasar? Conquistará toda Asia. Y en ese momento, Zeus, cabrón, mandó lluvia. Llovió en señal de aprobación y güey, el vaticinio fue real. Alejandro Magno conquistó Asia. Siguiente curiosidad. Corta el nudo de Javos, Jotra. Milome. Pero Alejandro Magno, cabrón, pues también era un hombre que quería la fusión cultural, güey. Él quería que en Macedonio se casaran con atenienses, atenienses, con persas, persas con egipcios, egipcios, con espartanos, que hubiera una mezcla cultural de todos los territorios conquistados, güey. Como tendría que ser, cabrón. Como los hombres que tiene su novia canadiense, cabrón. Está bien, güey. Se vale como Pilinga y la Sudamexa, güey. México y Sudáfrica, cabrón. Está bien, cabrón. Mezcla cultural, cabrón. Mezcla cabronamente cultural, güey. Entonces, Alejandro Magno quería eso, cabrón. Y en este, de repente ahí sus viajes de conquista llega a este pueblo del Mar Caspio, güey. Conocido como las... Guerras. Batallas. Explosiones. Gal Gadot era una... Era una... Detemicida. Amazonas. Amazonas, Amazonas. Exactamente. Exactamente. Llega con las Amazonas, güey. Alejandro Magno. Y, güey, las Amazonas si son como Gal Gadot, vaya perdición, cabrón. ¿Quién no quisiera estar metido con las Amazonas si todas ellas se parecen a Gal Gadot? Y lo que hace, güey, es que la reina de las Amazonas que estamos viendo en este momento su foto, güey, se queda ahí Alejandro Magno, güey. Y ella le propone pues que tengan hijos, cabrón. Y Alejandro Magno, fiel devoto de la mezcla cultural, güey, dice ¿Quién soy yo para negarme a la petición de Talestris a.k.a. Gal Gadot? Y dice a los historiadores, güey, que se encierra trece días con trece noches a darle duro contra el muro contra Alestris y que evidentemente tiene descendencia con Amazonas porque Alejandro Magno, güey, cabeza a un lado, mamado, chaparrón, güey, pero conquistador, buen pedo, olía chingón, Gal Gadot, hijos, cabrón. Tuvo descendencia a Amazonas trece días y trece noches porque Alejandro Magno también era un magno cogelón. Quintorreal, 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 quintorreal. Tú sabes, Lome, tú sabes que la vida no todo es ganar, güey. Hay momentos en donde estamos arriba, hay momentos en donde estamos abajo, en momentos estamos deprimidos, en veces sí, en veces no. Es una montaña rusa, güey. La vida es una tómbola, cabrón. Pero para Alejandro Magno nunca lo fue, cabrón. En los años que duró conquistando, luchando, batallando y caminando, que se dice ahí que la falange macedonia, que era el ejército que lo seguía, o así se conocía el ejército macedonio como la falange de macedonia, caminó más o menos 17 mil kilómetros. Caminó, güey. No había que el Uber, no había que la ecobici, no había que el avión, cabrón. ¿No se pedían sus carrozas ahí? No había carrozuber, carrozuber, no había, cabrón. Caminando 17 mil kilómetros. En todos esos kilómetros recorridos, en esos 17 mil kilómetros, cabrón, y en todas las batallas, nunca, nunca lo me perdió una sola batalla, cabrón. No perdió, cabrón. Nunca perdió invicto, güey. Knockouts, todos, cabrón. Ganó todo por Goliza, güey. Arrasó en todos lados, güey. Vamos a ver un mapa en este momento del territorio conquistado por Alejandro Magno. Solo para entender que como ya les había dicho yo, Alejandro Magno y su falange macedonia caminaron más de 17 mil kilómetros, güey, aquí en todo este territorio que estamos viendo durante sus 12 años de reinado, cabrón. El imperio de este güey, de Alejandro Magno, que iba desde Grecia, o lo que hoy es Grecia, hasta la India, tenía una extensión total de unos 50 millones de kilómetros cuadrados, cabrón. Vamos, no mames, es un chingo, güey. 50 millones de kilómetros cuadrados. Vamos de regreso al mapa para ver más o menos el territorio, cabrón. Estaba ahí, evidentemente, Egipto, güey, ¿no? Este, donde estaba el oráculo de Amón, Alejandría, evidentemente que ya era de él, Memphis, güey, Gaza, cabrón, este, Damasco, güey, o bueno, todo Mesopotamia, Babilonia, Susa, este, Persepolis, cabrón, ahí al norte del Golfo Pérsico, güey, este, Persia, Hedrosia, Bactria, Gandara, cabrón, este, Media Armenia, evidentemente, cabrón, Cappadocia, que es la serie esta, donde salía esta mujer, que estaba bien guapa, güey, este, Macedonia, evidentemente, no mames, o sea, Grecia, cabrón, Esparta, güey, no mames, 50 millones de kilómetros cuadrados, cabrón, un pinche cabrón, muy magno, y por eso, su nombre, de Alejandro Magno, güey, nunca perdió, siguiente curiosidad. Los conquistadores, lome, son muy ególatras, cabrón, los rompecorazones, conquistadores, son ególatras, güey, o sea, les gusta, yo nunca he entendido, por ejemplo, a los presidentes, que tienen su foto, en todos lados, cabrón, al más puro estilo soviético, cabrón, en todos lados, hay una foto, de López Obrador, cabrón, en todos lados, había una foto, de Fox, en todos lados, había una foto, de Peñamieta, en todos lados, había una foto, de Calderón, cabrón, ¿por qué, cabrón? ¿Por qué esa necesidad, güey, de automamarte, güey, no es otra cosa más, que automamarte, güey, y bueno, hay unos, digamos, megalómanos, que llegan a otros puntos, por ejemplo, ponerle a ciudades su nombre, Stalingrado, no, Leningrado, cabrón, Alejandría, güey, pero no se quedó solo, con Alejandría, cabrón, sino que en todo el territorio, conquistado, en estos más de 50 millones, de kilómetros cuadrados, le puso a más de 70 ciudades, su nombre, en todos lados había algo, que era de Alejandro, o de Alejandría, evidentemente Alejandría, era la ciudad más importante, cabrón, Alejandría lo tenía Toño, cabrón, sin embargo, puso su nombre, en 70 ciudades, güey, eso, Lome, es poder, es ego, y son huevos, pero lo que es más poder, más ego, y más huevos, es, ponerle el nombre de tu caballo, a una ciudad, y eso fue lo que hizo, recuerdan Bucéfalo, este caballo que domó, y que tanto amó, cabrón, güey, tuvo el honor, de tener una ciudad en la India, con su nombre, Bucéfalo, en la India, porque Alejandro Magno, así lo quiso, güey, es como si tú, Lome, que tienes a tu perrito, que se llama Puchi, me dijiste que se llama Puchi, tu perrito, que es un, es un, ya conocido PDP, un perro de pobre, un French Poodle, con su perlo, así ya muy mugroso, porque no lo llevas a bañar nunca, y lo tienes ahí en la azotea, cabrón, ahí, ahí vive en la azotea, y le das croquetas, pero de la barata, cabrón, de la de a granel, ¿no? Es como si tú, de repente, conquistas, güey, un barrio, y le pones ese barrio, este, Puchis, Puchis, cabrón, en honor a tu perro Puchis, güey, eso ya es mucho poder, güey, pero Alejandro Magno, se podía dar el lujo a 70 ciudades, y una ciudad con el nombre de su caballo, siguiente curiosidad, Alejandro Magno, mi querido Lome, era un güey magno, cabrón, tan magno, que evidentemente, tú sabes que las barajas, tienen cuatro reyes, cabrón, uno es, el rey David, el otro es Carlo Magno, el otro no sé que rey sea, y el otro es, por Alejandro Magno, la neta, no me acuerdo del otro, pero un güey muy cabrón, era un güey muy cabrón, que era admirado, y respetado, y venerado por todos, sin embargo, había un güey, al que Alejandro Magno, amaba, admiraba, era fan, lo veía, y le pedía selfie, güey, y esa persona, tenía su póster, tenía póster, lo seguía en Instagram, iba a todos sus conciertos, era muy fan, de Diógenes, el cínico, acuérdense que la escuela de los cínicos, también conocidos como perros, porque vivían como perros, pues fue una escuela filosófica, griega, que decía que la vida era como, pues güey, muy pasajera, muy banal, no necesitaba riquezas, no necesitaba lujos, eran cínicos, veían el lado, digamos, más, menos banal, y superficial, oficial de la vida, así vivían, mugrosos, homeless, cínicos, cabrón, se masturbaban en público, güey, cagaban en la calle, iban encuerados, realmente, neta, les valía pito todo, güey, por eso los cínicos, había un cínico, que fue el cínico más cínico de los cínicos, de nombre Diógenes, güey, Diógenes, el gran Diógenes, el gran filósofo del cinismo, era un güey muy cabrón, que daba muchos problemas, a veces, real, se masturbaba en público, le decían, Diógenes, en privado, deja de ser malo, y la gente decía, verga, entonces me voy a masturbar en la calle, cabrón, y eso hacía Diógenes, güey, Diógenes vivía al más puro estilo, de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, en un barril, vivía realmente, en un barril de vino, y ahí dormía, dormía encuerado, ahí hacía sus necesidades, era un güey que se la pasaba a toda madre, pero con un conocimiento, amigos, muy profundo, con una forma de ver la vida, exageradamente profunda, y con unas respuestas de te cagas, cuando llega Alejandro Magno a Grecia, todos, güey, no mames, viene Alejandro Magno, viene Alejandro Magno, qué pedo, qué pedo, qué pedo, viene Alejandro Magno, y le dicen a Diógenes, ah, le dicen a Alejandro Magno, oye, Diógenes está por acá, y Alejandro Magno dice, ok, quiero, este, conocer a Diógenes, lo llevan con Diógenes, que estaba tirado en la calle, ahí estaba, hecho, mierda, Diógenes, asqueroso, y le dice a Alejandro Magno, Diógenes, soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras, era Magno, era magnánimo, lo volteé a ver Diógenes, y le dice, con que no me tapes el sol, es suficiente, no mames, el mensaje fue claro, güey, lo único que necesito, es lo que me dan, la naturaleza, el mundo, los dioses, güey, yo no necesito nada de ti, porque el dinero no me importa, las riquezas no me importan, a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado, diría Julieta Venegas, y los auténticos decadentes, y Alejandro Magno se quedó así, no mames, güey, gran respuesta, evidentemente se quitó, y el sol, le siguió dando a Diógenes, lo mandó a L, güey, lo mandó a LB, cabrón, ese fue uno de los encuentros, de Alejandro Magno con Diógenes, pero tuvo otro encuentro, años adelante, nuevamente, tiene la oportunidad, de platicar con Diógenes, y Diógenes estaba, ahí metido en una fosa común, eso quiere decir, donde mandan a todos los muertos, que nadie quiere, nadie conoce, y mandan restos, y ahí se quedan todos los muertos, y ahí estaba Diógenes, limpiando huesos, cabrón, de muertos, y se acerca a Alejandro Magno, le dice, Diógenes, ¿qué estás haciendo? Y le dice, limpiando los huesos, esclavos, limpiando huesos de esclavos muertos, y lo único que descubrí, es que los huesos de los esclavos muertos, no tienen nada de diferente, con los huesos de tu padre muerto, de Alejandro Magno, así de, vete a la verga, cabrón, el mensaje también era profundo, güey, al final, después de la muerte, güey, tus huesos y mis huesos, mi querido Lome, mis huesos y los de Carlos, Slim, mis huesos y los de Elías Ayub, los de Alejandro Spitzer, los de Carlos Bremer, güey, de ahí, de Shark Tank, todos, güey, se van a ver igual, y en la muerte, todos vamos a hacer exactamente lo mismo, güey, Diógenes, el gran cínico, fue el único que le dio la vuelta, Alejandro Magno. Antes de regresar, y antes de seguir hablando de Alejandro Magno, y seguir hablando de curiosidades, pero ahora sobre su muerte, porque hablaremos como murió, y hablaremos evidentemente de curiosidades sobre su muerte, es necesario un descanso e ir a otra canción, de otro Alejandro, pero otra vez, pero esta vez será Alejandro, 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 Sanz, cabrón, ese Alejandro no lo habíamos dicho, íbamos con una canción de Alejandro Sanz, con Mark Anthony, me gusta mucho, y no sé cómo se llama, pero es un rolón, ahí venimos de estas historias, burgas. El año 323 antes de Cristo, mi amado Lome, cabrón, Alejandro Magno, 32 años, cabrón, ya lo había logrado todo, y había conquistado todo, y estaba en Babilonia, y mientras, te voy a pedir el favor, pongas de fondo, los ríos de Babilonia, ahí está, gran canción, estaba en el palacio del rey Nabucodonosor, segundo cabrón, este, de Babilonia, y estaba ahí, güey, ya se la había pasado poca madre, y de repente, güey, se murió, se murió, ¿qué? ¿qué le pasó? No se sabe, güey, no se sabe, hay quienes dicen que, eh, murió de alguna enfermedad, como malaria, hay quienes dicen que fue envenenado, pero lo que sabemos es que Alejandro Magno, murió a los 32 años, ahora, qué curiosidades hay alrededor de su muerte, primero, primero, sabemos que fue enterrado en un ataúd antropomórfico, con forma de persona, que hasta hoy puede ser visto en un museo en Turquía, pero su cuerpo, evidentemente, no se sabe en dónde está, hay quien dice que está en Egipto, en donde estuvo Alejandría, pero nadie sabe en dónde está, o en dónde están los restos de quien en vida se llamara Alejandro, ahora, antes de morir, dejó dichas tres cosas muy sencillas, la primera es que su ataúd, fuera cargado por los médicos de la región, la segunda, que toda su riqueza, su oro, su plata y toda su riqueza, fuera tirada por las calles, y la tercera, que sus manos fueran por fuera del ataúd, que fuera ahí muerto, pero con las manos por fuera, entonces decían, ¿por qué don Alejandro? ¿por qué Alejandro? Alejandro Suárez nos faltó también, güey, el que decía, este, traigo fin, traigo fin, traigo fin, que también decía, es que mi conejita no me dejó, y que también decía, en fin, en fin, y el telúrico, que tenía como una cuerda, y que era, me encanta Alejandro Suárez, pero este, le dijeron, ¿por qué? y Alejandro Magno dijo, primero cabrón, primero, porque quiero que todos los médicos, y toda la gente se dé cuenta, que nada, yo sé, yo sé, ¿qué? que así como llegamos, nos vamos, no, que nadie, que nadie, ni los médicos más cabrones, pueden curar la muerte, es decir, que la muerte, es inminente, segundo, güey, las riquezas, lo dijiste muy bien, que todo lo que hice en vida, se queda en la tierra, y tercera, también lo dices muy bien, lome, con las pinches manos vacías, mostrando, que llegamos sin nada, y que nos vamos, absolutamente, sin nada, de este, mundo, mi querido lome, al final, a los 32 años, Alejandro Magno, conquistó todo, el mundo, o las civilizaciones conocidas, después de él, la tradición, y la herencia, es importante, porque gracias a Alejandro Magno, siguen los Ptolomeos, o siguieron los Ptolomeos, en Egipto, y bueno, al final, logró unificar, a toda una región, que antes él, vivía en constante conflicto, y hoy, no es más, que un recuerdo, de un gran, 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 Alejandro, esto fue Historias Virgas, el mejor podcast, de historia en el mundo, esta semana, no hubo saludos, les voy a decir, ¿por qué? Porque se me olvidó, subir la historia, yo tengo unos saludos, ah, ¿para quién? ¿para quién? ¿para quién? Saludos, saludos para Fofo, lo queremos mucho, lo extrañamos, la gente lo extraña, la gente lo extraña, pero ahora está Lome, ahora estás tú, mi querido Lome, con tu cubrebocas, de Chewbacca, te mandamos un beso grande, mi querido Fofo, y también quiero agradecer, a mis amigos de Café, Punta del Cerro, ahí se ve bien, más arriba, más arriba, se vea, Café Punta del Cerro, que su licor, que su café en grano, que su café molido, la neta es que huele delicioso, yo ya quiero que esto acabe, para irme a tomar, un licor de café, muchas gracias, gracias amigos, este, síganos en sus redes sociales, café, está bueno, no, neta, yo ya lo probé, y está bueno, sus redes sociales, café Punta del Cerro, la en Instagram, y café de la Punta del Cerro, en Facebook, neta, muchas gracias, por este detallazo, y este, no hay saludos Lome, pero el saludo más importante, para Julia, te amo, esto fue Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo, yo soy Maglovin, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, bye, Historias Vergas es una producción de Zares del Universo, no olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting, arroba historias virgas, virgas escribe v r g s, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, arroba z de v m x, activar la campanita, comentar, compartir, y todo lo que ya saben, nos escuchamos, la próxima semana, King, pixel, en nuestra casa, y arroba, muchos bailan, y costónos 포k говорить, y a la X, y a la X,